Oscar Muñoz invita a todos los conductores profesionales que desean formar parte del Sindicato de Choferes a unirse al gremio, que destaca de puertas abiertas y muy accesible. El precio de la sindicalización es de 478 dólares, pero existe un descuento y los beneficios sirven para gastos médicos y administrativos. El Sindicato de Choferes cumple 77 años de fundación. En el mes de junio, que es todo el mes que le llamamos mes de gracia para la sindicalización, estamos aceptando socios y pagan únicamente el 50% del valor. Hasta el 20 de julio vamos a receptar las sindicalizaciones con el valor reducido de 278 dólares. Esto va a beneficiar grandemente a los conductores profesionales que aún no son socios del sindicato. Tenemos servicio médico, servicio odontológico, de enfermería, de rehabilitación física. Es decir, son muchos. Entre los beneficios de pertenecer al sindicato también está la lotización y vivienda, ya que la entidad se ha dotado de seis urbanizaciones. Además de que existen entidades bancarias que facilitan a los socios para construir una casa. Muñoz resalta que este sindicato que dirige se ha direccionado a dos puntos importantes, que son la salud y la educación. Le apostamos a la educación teniendo escuela, que es la educación básica, escuela de conducción de choferes profesionales, más un instituto técnico superior del transporte. Y en el tema de salud, un consultorio médico. Vamos a renovar todo lo que es los implementos nuevos totalmente, que significan no solamente que se atenderá al socio, sino a sus familiares. Recuerde que las inscripciones se resectan hasta el 20 de julio. En las instalaciones del sindicato de choferes en la avenida universitaria entre 10 de agosto y Rocafuerte, el pago se ha financiado a seis cuotas para dar facilidades a los estudiantes que pertenecen al sindicato, o sea, a los neo-choferes. Y en cuanto a las clases, para sacar la licencia profesional, Muñoz menciona que se realiza con la autorización de la ANT, y estos ya han iniciado, pero con el debido protocolo. Hemos reiniciado ya los cursos que se suspendieron por la pandemia de la licencia D y E. Estos se hacen virtualmente en la parte curricular de las materias, pero la parte práctica. Ahí hay un protocolo que cumplimos, todos los vehículos tienen a su instructor con mascarillas, con gel desinfectante, la fumigación de los vehículos antes de que ingrese un nuevo alumno, midiendo la temperatura corporal. En los carros de la licencia C hay una mampara divisoria, puedan realizar la clase práctica normalmente. Con cámaras de Armando Ganguel informó Luis Estupiña.